¿Dónde se habrá ido nuestro amor? Desde mi casa ¿Dónde se habrá ido nuestro amor? ¿Por qué es que se ha quedado en el pasado? ¿No pude la respuesta si fui yo? ¿O fuiste tú la que nunca has cambiado? Yo nunca pude olvidarte Y hoy he vuelto a encontrarte Los recuerdos me nublaron la mente Pero ya es demasiado tarde Porque yo estoy con otra Ya cambió nuestra historia Tú te fuiste dejando una herida que nunca sabó Y es que yo te quiero y quiero Tenerte a mi lado pero no es así Es lo único que hago ahora que estoy sin ti Yo te quiero y quiero Tenerte a mi lado pero no es así Yo te quiero y quiero Es lo único que hago ahora que estoy sin ti Yo te quiero y quiero y quiero Yo te quiero y quiero y quiero Nos besamos Nos besamos, abrazamos Recordando el amor que tuvimos Y que ya olvidamos Y ahora que nos vemos Andamos los dos separados Y yo no lo quiero He tratado de olvidarte Lo intento pero el corazón se parte Anda dime como es que voy a dejarme He querido hacerlo pero me he sentido Como un cobarde porque lo que hicimos fue inolvidable Yo nunca pude Yo nunca pude olvidarte Y hoy he vuelto a encontrarte Los recuerdos me nublaron la mente Pero ya es demasiado tarde Pero ya es demasiado tarde Porque yo estoy con otra Ya cambió nuestra historia Tú te fuiste dejando una herida Que nunca salió Y es que yo te quiero y quiero Tenerte a mi lado Pero no es así Besarte y me lo debo Es lo único que hago ahora que estoy sin ti Y yo te quiero y quiero Tenerte a mi lado Pero no es así Es lo único que hago ahora que estoy sin ti Te quiero y quiero Tú, 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 tú Tú, 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 tú